Sí, es un gran desafío que hoy empieza. Es la facultad, como decía, es la más grande, pero tenemos que ser la facultad que lleve el liderazgo de la Juan Misa de Saracho. Por algo somos la Facultad de Ciencia y Tecnología, donde tiene que hacerse ciencia a través de la tecnología que avanza día a día. Entonces tenemos que poner bien hincapié en los laboratorios, en el fortalecimiento de esto, y en la tecnología que avanza tanto en sistemas informáticos como también en equipos de laboratorio. Nos queda mucho trabajo en estos días, porque tenemos que terminar de arrancar el segundo semestre, queremos que este segundo semestre sea lo más tranquilo posible y que empecemos a generar las nuevas normativas para la siguiente gestión y podamos ser justamente el referente de Juan Misa de Saracho en la parte académica y en la parte institucional.